El cantante se tatuó parte del rostro de Belinda en el pecho y eligió otros diseños para su rostro. Belinda y Christian Nodal siguen empeñados en demostrar que su romance es real, pues aunque algunos de sus seguidores aseguraron que todo se trató de una estrategia publicitaria. La realidad es que tras el final del reality shock, los cantantes continúan compartiendo románticos momentos. Pero ahora impactaron a todos al aparecer en redes sociales mostrando tatuajes con los que afirmaron su amor. Fue Christian Nodal quien en redes sociales mostró una fotografía en la que aparecen las manos de ambos y se pueden ver en su piel el número 4. Además Nodal tiene un arco mientras que en la mano de Belinda se aprecia un corazón flechado pero ese no fue el único. En otra imagen se ve que Belinda se tatuó las iniciales de Christian Nodal en un sitio que tenía reservado para alguien muy especial. Pues en el año 2007 en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que en ese lugar se tatuaría la inicial del amor de su vida. Los tatuajes desataron diferentes tipos de reacciones entre los seguidores de ambos, quienes en su mayoría opinaron que era demasiado pronto. Sin embargo no tenían ni idea de lo que Christian Nodal estaba a punto de hacer, pues unas horas después presumió en sus historias de Instagram que se hizo un gran tatuaje en honor a Belinda. En las primeras imágenes que circularon en redes sociales se podía ver la mano del tatuador trabajando sobre la piel de Christian Nodal. Y unas horas después fue Belinda quien compartió la imagen en las que se aprecia que el intérprete ahora trae marcados los ojos de Belinda en el pecho. Además del tatuaje en el pecho, Christian Nodal ahora tiene escrita la palabra Beli cerca de la oreja. De inmediato usuarios de redes sociales recordaron lo ocurrido con Lupillo Rivera quien se tatuó el rostro de Belinda. Pues aseguran que en caso de que el noviazgo entre la cantante y Christian Nodal no funcione, será muy difícil quitar o cubrir los nuevos tatuajes que ahora presume el intérprete de Adiós Amor.